Las horas se dan lentamente, sigues en mi mente Veo en tu sonrisa, tengo la ilusión De temerte ser, de hacernos el amor Como quisiera, sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera, sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera